Música Es el final de nuestro amor Que en una historia solo quedó Aunque te amé sin condición Ahora es mejor decirnos adiós Si tú te encuentras alguien más Y él te quiere más que yo Entonces me resignaré Y ya no volveré Es una historia de amor Una historia de amor Que terminó Y ya no volverás Es una historia de amor Una historia de amor Que se acabó Tú lastimaste Mi corazón Música Y de mis manos se va tu amor Triste y solo me quedo yo Y sin pensarlo te dije adiós Y es mejor para los dos Si tú te encuentras alguien más Y él te quiere más que yo Música Entonces me resignaré Música Y ya no volveré Música Es una historia de amor Una historia de amor Que terminó Que terminó Y ya no volverá Es una historia de amor Es una historia de amor Una historia de amor Que se acabó Tú lastimaste Mi corazón Es una historia de amor Una historia de amor Que terminó Que terminó Y ya no volverá Es una historia de amor Es una historia de amor Una historia de amor Que se acabó Tú lastimaste Mi corazón Música 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 Y ya no volverá Música Música Y ya no volverá Música Música Gracias.